Hola, hola mis amigos, vamos a ver quién se reporta, porque aquí ya vamos a iniciar, ya empiece, vamos a empezar a pasar lista con la primera transmisión, les vamos a compartir que ahí viene la chola, ya trae su transformador, miren la cholostrufia trae su transformador, es una muchacha muy trabajadora, decente, obediente, tiene muchas cualidades. Ya nos vamos señores, producciones Chima y sonido pirata el día de hoy, primeramente Dios y el santo más veloz, que acabemos antes de las dos, ahí va el gorro piratero, ahí va el gorro piratero, repórtense, repórtense morros, Chima, ahí les vamos mis amigos, repórtense, porque ya nos vamos, en el nombre sea de Dios y el santo más veloz, que acabemos antes de las dos, saludos, saludos para quien, Tepalcingo Morelos, saludos Izúcar Matamoros, allá nos vemos el 9 de junio, primero Dios con Fania 97 y sonido pirata, ahí está la champi, ya llegó la champi, trae una jarrita de piña, la champi, si la bocho, bocho, échate mi rola favorita, no chofer, papá, échame la rola, mi rola favorita y súbele, dale watts, dale watts con mi rola favorita, Digo mi compadre Copete Rubio, hacer la pura pinche riata, mi compadre, la pura bandera, eh, 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 ahí te va esa rola, compadre, por aquí, Popeye, pocho, mándame un saludo a Popeye, saludos, 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 para mi Popeye, buena onda, en el campeonato, ¿cómo estamos? Popeye, hoy nomás ese rolón, Popeye, oye ese rolón, ya llegó la Melanie Abril con sonido pirata, Pa' allá, pa' acá, ya llegó el oso maloso, ahí está la champi, Richard TV, el medio metro oficial, ya llegamos, ya llegó tu Pikachu, bocho, ya llegó tu Pikachu, Miren la chola, ya sacó el transformador, miren la chola, ya sacó el transformador, bueno más. Toda la vida yo soñé con ese amor, tú has llegado a liberarme al piratón, solo bastó, una mirada y un beso me atrapó, ahora mi mundo ya lo veo de color, Y ahora mira, te has convertido en mi vida, ya llegó la hermosa Lailami, esa chiquilla Limón, ya está con nosotros, Los oficiosos de Jamaica, pirateros de coraza. Para la reina Chabeli, y la reina Silvia, las comadres del sabor. Dígale a mi Richard TV, que allá nos vemos el dominguito lindo, que se vengan temprano, porque nos vamos al Tepate con mi compadre Moy, Chima, nos vemos ahí con mi compadre Moy. Quiero que seas siempre tú, las cámaras de Richard TV, que baile el mediómetro, el pequeño Richard. Ya llegamos, y venga la trompeta, venga la trompeta. Ahí está el pato, el ande a tu gozo de Jamaica, grábale Pepe, grábale papá. Ya se acabó, el sufrimiento que sentía este piratón, toda la vida yo soñé con ese amor. Ahora mi mundo ya lo veo de color, desde aquel día soy un preso de tu amor. ¡Ah, me dio metro! Ya llegó Irving Martínez. Grábale Javi, grábale Javi. Siempre soñaba. ¡Uh! Ya van el transformador. Ya van el transformador. ¡Víjense temprano, chicas! ¡Se quise caer la grecia! ¡Quiero que seas siempre tú! ¡Tacho Londrina, ya van el transformador! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vágan el transformador! ¡Ey, la Cholondrina ya va en el transformador! ¡No hagan ruido! ¡No me vayan a mover, eh! ¡La Cholondrina ya va! ¡Ah, esa no, por favor! ¡Esa no, por favor! ¡No, porque me corto las venas! ¡No, por ahí no! ¡No, por ahí no! ¡Uh! Las cámaras de Richard TV. ¡Grábale Pepe! ¡Grábale papá! ¡Grábale papacito! ¡Hoy no más! ¡Yo pienso que no fueron tan inútiles las noches que te vi! ¡Puro cabeceo! ¡De marcas y ve! ¡Cholondrina no discutiértelo! ¡Lo sabes y lo sé! ¡La Cholondrina va en el transformador! ¡No esperan ser solo esta noche! ¡Hasta que lo comprendes, estás segura! ¡Tal vez es que me voy sintiendo solo! ¡Porque conozco esa sonrisa! ¡Tan definitiva! ¡La sonrisa que a mí mismo! ¡Te hable tu paraíso! ¡Ya, chicos! ¡Ya, chicos! ¡Se dice que... ¡Mira nomás! ¡Chapolineando con la banda! ¡Ayuda como tú! ¡El Brasil! ¡Ven mi Google! ¡Tapolineando con el Google! ¡Igual que yo! ¡Sí! ¡éeses! A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Chingoringo, chingoringo Toda mi gente de Hidalgo, ahí les vamos Para sentirme un poquito más seguro Grábale Pepe, grábale papacito que no se te duerma el gallo Acabo Una de esas, mira Y te me vas con esa historia entre tus dedos ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa Y luego lárgate Allá no nos en Guamatlita la bella papá Guamantla la bella ¿Hora qué, Fernando? ¿Hora qué? Yo te escribiré un par de canciones Tratando de ocultar mis emociones Van el transformador Las cholas van el transformador Grábale Javi, grábale papá Ya llegó mi compadre Freddy London Ya llegó Ya llegó mi compadre Freddy London Y si no quieres decirle que he fallado Recuerda que también a mí te he traicionado Chiringoringo, chingoringo, chingoringo Y te me vas con esa historia entre tus dedos En la noche, papá Después de las doce de la noche Primeramente Dios Y el santo más veloz Que acabe antes de las dos Conejo, ya te mandé mi número Conejo TV Mándame repertorio, conejo Conejito, piratero, carruselero Ahorita no me interrumpan a la chola Que viene en el transformador Vaya y pa acá Vaya y pa acá Vámonos Aguas, aguas, aguas Porque adiós piratas El chaparrito de Saúl 13 Hidalgo Allá nos vemos en 3 Hidalgo, señores Ya llegó mi compadre Demon Y los mopes de la farmacia Ay wey Es la pura banda mi Demon Es la pura banda mi Demon Piratero desde los inicios Demon creyó en pirata Desde que el primer día Va que va Mi Demon es piratero de corazón Y no de ocasión La gente de Tijuana Huesos, 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 huesos Eh, hermosa money Eh, 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 eh Traemos celular de alto pedorraje Vaya y pa acá Vámonos a Tula Vámonos a Tula, señores La gente de San Macintex Melucan Es Melucan pa allá, pa acá Uh Ya llegaron los buquis Hoy la tengo conectados a los buquis O sea, los mismos Mira nomás Ya llegó mi muchacho Una de las ovejas negras Una de mis ovejas descarriadas Ya llegó mi Drus Ya llegó mi Drus Una de mis ovejas descarriadas Una de mis ovejas descarlangadas Ah, Drus Échale, papá Vaya, pa acá Vaya, pa acá Neto Grábale, neto Grábale, neto Vaya y pa acá Ya llegó el monkey El 24 no puedo Está muy saturado el 24, papá Si no, con todo gusto Si no, con todo gusto te lo agradezco Ese día voy a Catepeco Mi compadre Freddy London Y de ahí me voy más Y de ahí me voy más hacia otro lado Grábale, neto Grábale, neto Grábale, papá Ya llegó la gente de Cancún Grábale, neto Neto Grábale, papá Grábale Otra, otra DJ Esa está muy Muy llegadora Dime, papá Va, va que va Ey No, mira Ya estoy haciendo un misterio Camioncito No todo no se preocupa Porque está Va Va Estoy andando Andando atrás De un camioncito Va Con Medina No te hagas la desentendida Tú no quieres entender Que estás acabando con Medina No te hagas la desentendida 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 El bocho Tres problemas de faldas El bocho Como siempre En problemas de faldas El muchacho Ahí te vamos Chima, piratero Paraí Para mi compadre Ahí te voy Ahí te vamos Al Cixis Piratero La gente de Cuauhtla, Morelos Tú no quieres entender Que estás acabando con Medina Tú no quieres entender Que estás acabando con Medina A este pobre piratón Que no tienes No teatrón Yo quieras No te enamoramento Yo quieras Queworks No te hagas la alcohol Y no teapa Y tuve No te amruitos Y Le ay ¡Paya, paca! ¡Paya, paca! ¡Estapalapa para el mundo! ¡Para San Pancho! Allá anda la pequeña Nicola Allá nos va a caer la muñequita fea Es la muñequita fea Otra le mando un número Ahí está un saludo para Ezequiel Y la nueva ilusión para la pequeña Valentina Qué bonitas canciones Cholamiéntate la cumbia de la Cholostrofia Ahí viene la cumbia de la Cholondrina, señores Ahí viene la cumbia de la Cholondrina Vaya Vaya Ahí le va la cumbia de la Cholondrina Vamos a poner, déjame ganar otro 100 baritos Rep strength Revertate Bueno ya le voy apuntando ya la vuelta Yo he yapté buenos hábitos Pero lo hubo claro Espéranse la cumbia de la Cholondrina Vaya la Cholondrina Cumbia de la Cholondrina Sique con el contacto Voy a meter la cumbia de la Cholondrina Ya llegó Choboy Choboy sin sonido pirata Y la cumbia del pirata Choboy piratero Chibastia, Alexia, Alcambia Grábale Muñoz, grábale Muñoz Grábale papá, grábale por favor Muñoz Por hugo sin sonido pirata Por exit, todo caso pudieras pivar Frío sensacional, se une a oc noises Llevo vino y lo dehes Ch cooking y la cumbia de Florán Y la cumbia de Florán Ya llegó el Juerven Uno de los caguameros número uno El lion Guanajuato Caguamero Mayor Ya llegó el triqui Saludos para toda la bandera Cumbiambera, sonidera, piratera Payaquera Saludos para toda la bandera Cumbiambera, sonidera, piratera Payaquera ¡Woo! ¡Taca, taca, 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 taca ¡Woo! Ya llegó la organización más de la bella Francia ¡Gracias! 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 Gracias a las agrupaciones que están apoyando a Sonido Pirata Con buenos temas, buenos temas Mándame repertorio, Padre Santo Ahí va otro tema, disco nuevo Disco nuevo Disco nuevo Disco nuevo Disco nuevo Disco nuevo Déjame ganar cien varos, ahí va cien varos por esa rola, cien varos por esa rola Ya empezó a bailar la Cholondrina señores, ya está bailando la perra Ya llegó huesos, 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 huesos Ya está bailando la Cholondrina, mi 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 huesos Ella sigue en el transformador Ya está bailando la Cholondrina, mi huesos 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 es transformador ahí está ahí está la cholondrina sigue en el transformador unas cuatro horas y quedó como nuevecita como nuevecita sigue en el transformador está chida esa rola la gente mueve vale todas vas a esa rola mi pirata porfa dice león ahora que ahora que cholondrina cholondrina no te dejes agarrar no te dejes agarrar no te dejes agarrar ah no sale papi jajajaja ahora que para el mix nos vemos en un rato más en Tula y ahí primera ¿cómo se llama esa rola? y se mueve para allá y se mueve para acá las cal calita la baila un pueblita y el distrito federal chavos ya vamos a cortarle ya para dejarlo también va que va chavos los dejamos un ratito conéctanse que tengan un bonito día de parte de sonido pirata gracias a toda la gente que nos sigue apoyando y mis respetos para todos en buena onda en buena onda sin que se me enojen saludos para toda la bandera cumbiambera sonidera piratera payaquera ya con eso ya para no ocurrirlos mira ya llegó a mis caribeñas a Chimalmacuan ya con eso para dejarlos descansar va que va va que va ahí va ahí va quien me la mandó quien me la mandó la canción que me la manden va a ponerla bebé saludos saludos ahora está bebé ay cabrón mira el bocho como le hablan que es bebé ay chévere ya sabes que sí bebé fíjate I love you too yo fíjate como le hablan sus amigas a bocho que estás haciendo bebé ay wey bebé ya tiene películas en la video el bocho que estás haciendo bebé bebé ahora quien es bebé ay 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 es una bebé cuida es una bebé mira es una bebé ahí fue ahí fue es una bebé a ver que la vean en la cámara la bebé a ver que la vean en la cámara veanle el bocho hola el bocho como les habla hola bebé como está a ver ay wey a bocho la chiquita la chiquita era tan chiquito era tan chiquito era tan chiquita tenía tan chiquito 17 años vamos mp 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 Tendría que ser muy temprano, como a las 2 de la tarde, una, dependiendo de donde sea, y si vamos. ¡Ay, qué rico y todo! ¡Ah! 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 ¡Hola, Jire! ¡Hola, Jire! ¡Hola! 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 No, y ya no me va a dejar la canción. ¡Está atractivo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sus! ¡Mucha alegría! ¡Yo era mi madre! ¡Pobre amputación de mi corazón! ¡Te amo a mi madre! ¡Se corta! ¡Jire, se corta! ¡Pobre amputación de mi corazón! ¡Sus maños de caricias! ¡Se me bañaba! Que me estaba ya, que me estaba ya Lanzando al amor, que me llame la boca